Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y breve aeroreportaje donde les voy a mostrar algunas tomas de lo que fue el evento inaugural del inicio de vuelos de Avianca directo entre Quito y Nueva York que empezaron hoy, 1 de junio del 2023. Hay que recordar en este punto que también fue la última aerolínea en cubrir, de hecho también fue la última y la primera aerolínea en cubrir esta ruta de manera directa entre Quito y Nueva York en ese momento operado por el famoso Airbus A330 Charlie Oscar Hotel, que ustedes saben ese avión fue devuelto a su dueño y también cerró la ruta allá en febrero del año 2019. Entonces varios años después retomamos esa ruta importantísima para la conectividad y por la gran comunidad de ecuatorianos que hay allá en Nueva York, así que hoy es un día muy importante para la nación ecuatoriana. Ya empezamos también 1 junio, 1 junio del 2023 que va a estar cargado de mucha, mucha, mucha información por todo lo que se viene, hay inauguración de vuelos a Cancún, hay inauguración de la ruta Manta-Panamá y muchas otras más novedades que se van a ir dando durante estos días. Así que bienvenido a este nuevo aeroreportaje, suscríbete al canal, dale like y espero que te guste toda la información que tenemos preparada el día de hoy en este breve aeroreportaje. Bienvenidos. Nuevamente el aeropuerto de Quito tiene una conexión directa con Nueva York. En esta oportunidad a Avianca, Ecuador es la aerolínea responsable de estos vuelos que operarán inicialmente con 5 frecuencias semanales hacia el aeropuerto JFK. En la sala A11 se realizó la rueda de prensa que contó con la presencia de autoridades, invitados, prensa y los pasajeros de este primer vuelo que retoman las conexiones directas después de que en febrero de 2019 TAMI cancelara la ruta. Nuevamente una aerolínea ecuatoriana aterrizará en Nueva York directo desde Quito. Para septiembre se espera que las frecuencias aumenten a 6 vuelos semanales. Con 142 reservas se dio por iniciado esta ruta que marca el inicio de los vuelos directos hacia Nueva York, una importantísima ciudad por la cantidad de ecuatorianos que residen en esta zona. Los vuelos son operados por aviones Airbus 320 pero principalmente será operado por aviones Airbus 320neo con una capacidad para 180 pasajeros en una sola clase. Una vez que se inician los vuelos por parte de Avianca, Ecuador hacia Cancún, la aerolínea estará cubriendo un total de 13 destinos internacionales más 5 destinos domésticos desde Quito hacia Guayaquil, Cuenca, Manta y también San Cristóbal y Valtra. Ahora disfruten del arco de agua. Gracias por ver el video. Gracias.